Gracias por ver el video Soy madre de Fahir Leonardo Porras Bernal Un chico de 26 años, de educación especial Vivo en el municipio de Soacha hace 23 años El 8 de enero del 2008 a la una y media de la tarde Él salió aquí de la casa Nunca más volvimos a saber nada de él Simplemente que se despidieron a la una y media de la tarde Donde no supimos nada Nosotros al ver que la denuncia no fue recibida Por la fiscalía Optamos por empezar a buscarlos por nuestros propios medios Duramos 8 meses levantando la gente indigente Que dormía en las calles Sin ver resultados Mis hijos Liz y John Smith Se fueron A los sitios donde vendían droga No fue posible encontrar ningún resultado Yo iba cada 8 días a medicina legal A mirar las fotos que ingresaban Cada 8 días Pero no había ninguna Pero el 16 de septiembre A las 11 de la mañana Llamó la doctora Diana Ramírez Y habló con mi hija Dolly Y me dijo Mami es de medicina legal Cuando me dijeron que era de medicina legal Yo sentí un dolor profundo en mi corazón Yo inmediatamente salí para medicina legal Pero el viaje fue tan demasiado demorado Yo pensé que nunca iba a llegar a este sitio Cuando me bajé del colectivo Yo sentía que mis pies no tocaban el piso Bueno, al fin llegué allá Entonces ella llegó y me dijo Doña Luz Marina Yo quiero que usted esté calmada Le voy a mostrar unas fotos Y de esas fotos yo necesito que usted me confirme Lo que usted ve ahí Cuando abrió el sistema Fue tan impactante ver la foto de mi hijo ahí Con medio rostro destrozado Donde a él le pegaron 3 impactos de bala en el rostro Donde le quitaron la mandíbula, todo eso Yo cerré los ojos Y le dije a la doctora que era mi hijo El que estaba ahí Entonces me dijo ¿Está completamente segura? Le dije sí Yo le dije que él ¿Dónde se encontraba? Ella me dijo que en Ocaña, Norte de Santander Yo le dije ¿Cómo hago para recuperar el cadáver de mi hijo? Nos fuimos para Ocaña el 23 de septiembre Que nos reunió la medicina legal Y allá conocí tres familias más Y ya los de la fiscalía sabían y nos recibieron Pero fue para nosotros sorprendente Llegar a este lugar y donde ya dimos el nombre de mi hijo Y donde nos preguntan ellos mismos Y nos dicen ¿Acaso ustedes no sabían que él era un guerrillero? Dijimos ¿Cómo? Yo para mí fue sorprendente que mi hijo fuera sindicado de guerrillero Yo le dije ¿Pero cómo así? Le dije Bueno, yo necesito que ustedes me saquen de dudas ¿Mi hijo cuándo murió? Me dijo Vea, su hijo murió el 12 de enero Yo le dije Si mi hijo se desapareció el 8 de enero Del 2008 a la una y media de la tarde Y dice que mi hijo fue muerto el 12 de enero ¿En qué momento iba a ser un guerrillero? Mi hijo era un chico de educación especial No sabía leer, no sabía escribir Ni mucho menos identificar el dinero Entonces yo les pregunté ¿Él cómo murió? Me dijo Él murió en un combate con el ejército Le dije ¿Cómo? O sea, ahí fue en ese momento Fue terrible para mí Saber que el ejército nacional de Colombia Ejecutó a mi hijo Sindicándolo de guerrillero No puedo creer Que esto suceda aquí en nuestro país Y yo pregunté pues Que ¿Cómo había sido ese enfrentamiento? Entonces me dijeron que era que Él Supuestamente Él estaba extorsionando a la gente En Ocaña Cobrando recompensas Le dije Pero si mi hijo no conoce el dinero ¿Cuánto cree que podría cobrar? Que él había atacado al ejército Y que él portaba un arma en su mano derecha Le dije Mi hijo por su discapacidad Él era zurdo No puede ser que mi hijo Hubiese disparado un arma con la mano derecha Si él era zurdo Lo entregó en Aguachica En la Y En Aguachica Cesar En Aguachica Cesar Se lo entregó a un militar Y Y fue Cuando él dice Que los militares Le pagaron a él Doscientos mil pesos Eso valió la vida De mi hijo Doscientos mil pesos Que yo creo que Ni lo del pasaje Ver que la vida De mi hijo Valió eso Fue un dolor tan grande Para mí Yo creo que Ahoritica la lucha De nosotros como madres Es Limpiar el nombre De nuestros hijos Exigir una verdad Exigir que se haga justicia Y que no haya Sobre todo Que no haya repetición De estos hechos Ya que no queremos Nosotros como madres Que Otras madres Se vinculen al dolor Que nosotros tenemos Estamos como Asignadas Para hablar Por otras madres Que tienen ese temor Yo por ejemplo Entro a la sala Me acerco a la foto De mi hijo Le toco su rostro Le digo Hijo Me dejaste Un trabajo grande Y Un trabajo No solo por él Sino por Las ciento de madres Que les da miedo Denunciar Y yo creo que Yo no me puedo Quedar callada Estoy amenazada Con mi hijo mayor Me lo tienen amenazado De muerte El último panfleto Que llegó Llegó ya con mi nombre Porque yo he denunciado Abiertamente Pero Yo le prometí A mi hijo Que no me quedaré callada Que si tengo que morir En la lucha Moriré En la lucha Pero No me callaré De muerte Lo de No me No me No me No me No me No me Gracias.